hola mis queridos amiguitas y amigos aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro vídeo en este vídeo les voy a hablar de un alimento de todos los suplementos que recomiendo este alimento es el más importante debido a que este alimento es indispensable para disfrutar de la vida y de una buena salud debido a que desde que nacemos nosotros necesitamos tomar este alimento para reforzar nuestras defensas no estoy hablando de los vegetales no estoy hablando de la leche estoy hablando de algo más importante estoy hablando del calostrum el calostrum es el alimento que la madre produce antes de que nace el bebé ya sea nosotros las mamás humanas o los animales también antes que nace el bebé ya se está produciendo este alimento para que cuando el bebé nace pueda tomar su alimento y pueda fortalecer sus defensas y crecer saludable debido a que en este tiempo no se amamantan muchas de muchos bebés las mamás no están amamantando a sus hijos debido a eso es que hay tantos problemas de salud en los niños hay niños que desde pequeñitos desarrollan muchas enfermedades alergias autismo incluso enfermedades graves como leucemia cáncer y todo eso debido a que sus defensas están muy débiles porque no fueron alimentados con la leche de su mamá y no tomaron el calostrum el calostrum es importantísimo para ellos yo he estado leyendo mucho sobre este alimento por eso quise compartir este vídeo con ustedes debido a que según los especialistas en las en la salud aseguran que si nosotros tomamos los calostrums podemos combatir muchas enfermedades dicen que esta sería la cura de todas las enfermedades artritis a problemas de alergias problemas de la piel problemas de los huesos diabetes cáncer todas las enfermedades porque porque cuando fortalecemos nuestras defensas nos en nuestro mismo cuerpo pelea contra las enfermedades sobre todo que el calostrum lo que ayuda es para para fortalecer la la flora intestinal esta es la bacteria estas son las bacterias que nos van a ayudar para que estemos fuertes como se toman les voy a decir cómo tomarlos se los puede dar a sus niños se los puede tomar usted es si está ancianito si está jovencito tómeselo si sobre todo busque información ok esto no es un lácteo esto se forma antes de la leche no es lácteo ok este es un alimento mucho muy importante cómo se toma bueno esto se toma un tratamiento de 30 días cada seis meses siempre siguiendo usted las instrucciones del frasco ok ahí le va a decir la dosis que usted debe de tomar para que se mantenga saludable ok bueno mis amigos donde comprarlo aquí en eeuu lo venden en entre ellos en la whole foods en las sprouts también lo puede comprar en línea y lo puede comprar en ebay busque el de mejor calidad busque que diga que es de de vaca alimentada con pasto también lo venden de cabra o de cordero también pero que sean alimentados con pasto para que esté puro y no lleve hormonas ok varía en el precio usted va a ver si es hay hay unos muy baratitos pero si sabe que es caro pues es mejor y siempre lea las instrucciones ahí va a decir cómpre lo de una compañía que sea confiable yo lo compro en la tienda en el sprouts ok y busco siempre que sea de mejor calidad así de que yo en la cajita les voy a dejar el nombre ustedes búsquenlo por favor ok y como les digo sigan las instrucciones del frasco ok mis amigos bueno yo comparto esto con ustedes porque se me hizo de vital importancia debido a que muchísimas personas padeciendo de enfermedades por favor mis amigos compartan este vídeo compartanlo con sus amigos con sus familiares para que también se puedan beneficiar y sepan que el calostrum es el alimento más importante para la vida ok mis amiguitos bueno no se les olvide síganme en instagram para que puedan ver también fotos y recetas que comparto ahí con ustedes seguiré compartiendo vídeos donde les hablaré de diferentes temas y recuerden lo que les digo mis amiguitos nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo vídeo